Vídeo de un minuto, cómo hacer un pequeño protector para la punta del soldador si trabajamos con el mismo por ejemplo en la calle, tenemos que realizar soldaduras y pues una vez que hemos terminado, guardar el soldador rápidamente, meterlo en la maleta y pasar al siguiente cliente. Pues nada, la idea la aportó mi amigo y compañero youtuber Manolo Romero de Sin Reparos TV, él hizo el invento con el bote de un bote de spray yo lo he realizado con el tubo de una fregona, con el tubo de aluminio, el palo de una escoba o una fregona sencillamente recortamos el mismo a la distancia adecuada de la puntera del soldador he cortado un trozo de tubo de PVC, le he hecho unas hendiduras y el mismo pues sencillamente se adapta perfectamente a lo que es el ancho de la boca del soldador colocamos la puntera y la punta del soldador nos queda protegida para poderlo meter en la maleta y no padecer quemaduras, no comer nada de lo que tengamos en la maleta poder salir rápidamente al siguiente cliente pues nada, espero que la idea os sirva de ayuda, un saludo y que sigáis visitando los vídeos Repara tú mismo